esta tarde estamos muy contentos porque venimos a visitar a esta banda que es un ejemplo para la nueva juventud, venimos a Barras Praderas con el equipo de los depredadores de la Jusco y Barras Lomas a Jusco, estamos acá con el estimado Paul con la mamá del cantón, entonces estamos muy contentos de venir a visitarlos esperemos que ellos vayan algún día, estamos grabados para que algún día vayan a Barras Lomas a Jusco y nos acompañen del otro lado al sur de la Ciudad de México próximamente banda no vamos a estar solamente al sur sino visitando toda la República Mexicana apoyando y fomentando el deporte que es en el barrio, en la juventud y en la sociedad que viva México y vamos a expandirnos a nivel mundial, vamos a recuperar Texas, ¿yo no? sin miedo a Lomas a Jusco, sin miedo al éxito copa, no me pasaste al sur de la Jusco, viva México banda un saludo al coach Martín coach, coach Martín está haciendo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo, los está motivando bien, felicidades, va a dejar su legado, va a perdurar por muchos años y siga le echando ganas, dice a su amigo el Pórkines de las Barras chavos apretenlo, aquí estuviera coaching pues no puedo decir que, ecuada está bien entero chulada 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 saludos, bien hecho